Hey, hey, yes, J. Álvarez, with your boy Delirious, yeah. No lo vi en guerras, no criminals, uno a uno todos ustedes me los van a llevar. Sé que tú llegarías este bechón pa' atrás, soy el que los pones a mi madre. I got the glass with the chepe tole, cargo al macuco y también la fore. No se presten, no, no, no se presten, no, no. I got the glass with the chepe tole, cargo al macuco y también la fore. No se presten, no, no, no se presten, no, no. Tengo una full plástica, una nueva tástica, kilos de rimas que hacen que entiendan que no se falta práctica. Demasiado peseo, estoy chumaki cada vez que salgo mato, después sobran los sacos. Tú que el pibe baja los tigres y yo me encargo el liriqueo, es cuestión de este pendejato y todos los paseos. Tengo el flow que llega más allá de los niveles, yo sé que lo tuyo suena el güeyar y que atrás se queda. Tú no has vivido, por eso no liriqueas fuerte, yo tengo mil estilos, no fue que corrí con suerte. Tú juegas con mi chao y vas de camino a la muerte, ponte bruto pa' romperte los dientes. I got the glass with the chipetole, cargo al macuco y también la fore. No se presten, no, no, no se presten, no, no. I got the glass with the chipetole, cargo al macuco y también la fore. No se presten, no, no, no se presten, no, no. Ey, déjame lupa pero no me escupes. Estoy 25, 8, estoy bebo y no creo en pancookes. Más trucos, yo no quiero trucos con los cuadres, la economía está mala y no hay cabida por donde falta en esta pincelera. Los contactos ya ni fijan, trato de quitarme, pero en este juego no hay salida, este niño un temido caída. Trato de guardar, pero los gastos míos en esta vida están por encima. Así se vive en la esquina, donde hoy puede que estar abajo y mañana puede estar arriba. Si te dan la velia pa' tener un kiosco no te guíe, monstruo, puede que los sin cerebro te dejen sin rostro. Abuela, troca, guardo, lo que te desenfoca, aquí campeamos con los que te mando a fuego. Aquí campeamos con los que te mando a fuego, que me arroca. Alcarte Clax, pues te eche pistoles, cargo armas con poquizambi en la forest. No se presten, no, no, no se presten, no, no. Alcarte Clax, pues te eche pistoles, cargo armas con poquizambi en la forest. No se presten, no, no, no se presten, no, no. Yo, Delirious, J. Alvarez, Kejani, T-Flo Music, T-Flo, T-Flo, T-Flo. T-Flo, 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 T-Flo. Vamos en la raya. T-Flo, T-Flo, T-Flo. T-Flo, T-Flo. T-Flo, T-Flo.